Bienvenidos a la Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy nos reunimos en este sagrado espacio, para sumergirnos en la profunda sabiduría, y el poder transformador de la Palabra de Dios. En este día nos encontramos bajo la luz del Salmo 31, un faro de esperanza y protección, en medio de las tormentas de la vida, el Salmo 31 no es más que simples palabras, es un bálsamo celestial que nos fortalece y protege de todo mal. En esta jornada espiritual nos sumergiremos en esta poderosa oración, para silenciar las bocas que se alzan en contra nuestra, y para romper todo hechizo, maldición y envidia que se interponga en nuestro camino. Amados hermanas y hermanos, este es un llamado a la acción, no podemos permitir que las fuerzas oscuras y malignas prevalezcan sobre nosotros. Es hora de alzar nuestra voz en comunión de unir nuestras manos en oración, y de permitir que la luz divina ilumine nuestro sendero. Te invito a unirte a esta poderosa jornada espiritual. Dale click en me gusta, para bendecir este espacio con tu amor y apoyo. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones espirituales. Y comparte este mensaje de esperanza y fortaleza, recordando que puede llegar a aquellos, que más lo necesitan, que la paz y protección del Todopoderoso, guíe nuestros pasos, mientras nos sumergimos en esta poderosa oración del Salmo 31. Comencemos. Salmo 31 En ti, Señor. He depositado mi confianza, buscando no ser jamás avergonzado. Espero que me libres con justicia. Te pido que me escuches y me rescates pronto. Tú eres mi roca y mi fortaleza, mi refugio seguro donde encuentro salvación. Confío en tu guía y dirección, y te pido que me libres de las trampas que otros han tendido para mí. Encomiendo mi espíritu en tus manos, sabiendo que me has redimido, Señor, Dios de verdad. Rechazo a aquellos que confían en ídolos vanos, pero mi fe está puesta en ti, Señor. Me regocijo en tu misericordia, sabiendo que has visto mis aflicciones y has conocido mi sufrimiento. Gracias a ti, no me has entregado en manos del enemigo, has ampliado mi espacio para moverme. Sin embargo, me encuentro en angustia, con mis fuerzas y ánimo debilitados debido al dolor y la aflicción. He sido objeto de vergüenza ante mis enemigos, horror para mis vecinos y temor para aquellos que me conocen. Me siento olvidado y desechado, como un objeto inservible. He escuchado la calumnia de muchos, y el temor me rodea mientras conspiran contra mí para quitarme la vida. A pesar de todo, sigo confiando en ti, Señor. En tus manos encomiendo mi destino, pidiéndote que me libres de mis enemigos y me salves por tu misericordia. En ti, Señor, he buscado refugio, que nunca me avergüence. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído hacia mí, sálvame pronto. Tú eres mi roca y mi fortaleza, guíame por amor a tu nombre. Sácame de la trampa que han escondido para mí, porque en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido. En este camino de fe, encuentro en ti, Señor, el refugio de mi alma, donde la vergüenza se disuelve y la paz encuentra su morada. Tú, que eres la roca inamovible sobre la cual construyo mi vida, escucha mis ruegos y líbrame de las pruebas que acechan mi camino. En tu justicia encuentro seguridad, y en tu gracia hallaré el camino hacia la libertad. Fortalece mis pasos, Dios mío, y que mi corazón sea firme en la búsqueda de tu voluntad. Que tu luz ilumine mi sendero y disipe las sombras del temor que intentan opacar mi fe. En cada momento, confío en tu protección y en tu amor eterno que me sostiene en las adversidades. En tus manos deposito mi confianza, sabiendo que eres mi Redentor y mi amparo en todo tiempo. Líbrame de las trampas del enemigo, y que tu poderosa mano me conduzca por senderos de rectitud y paz. Señor, en ti encuentro mi fortaleza, y en tu gracia hallaré la victoria sobre todas las pruebas que enfrento. En el silencio de mi alma, elevo mi plegaria hacia ti, Dios misericordioso, confiando en tu amor que nunca falla. Que tu presencia sea mi guía en medio de las tormentas y que tu paz inunde mi corazón en todo momento. En ti encuentro mi refugio seguro, y en tu fidelidad reposa mi esperanza. Señor, escucha el clamor de tu siervo y extiende tu mano poderosa para librarlo de todo mal. Que tu luz disipe las tinieblas que intentan perturbar mi camino, y que tu amor sea mi escudo protector en medio de la batalla espiritual. En ti confío, Dios de bondad, y en tu gracia hallaré la fuerza para vencer. En tu nombre, Señor, encuentro el consuelo que mi alma anhela, y en tu presencia hallaré la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo guíe mis pasos y fortalezca mi fe en cada jornada de esta vida terrenal. En ti confío, Dios poderoso, y en tu amor eterno hallaré la salvación. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, en ti confío en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Que tu gracia me sostenga en los momentos de debilidad y que tu amor me guíe por sendas de justicia y verdad. En ti encuentro la plenitud de mi ser, y en tu presencia hallaré la paz que mi alma anhela. En la quietud de mi corazón, encuentro en ti, Señor, la fortaleza que necesito para seguir adelante. Que tu Espíritu Santo renueve mi ser y me conduzca por caminos de rectitud y gracia. En tu presencia, Dios misericordioso, encuentro el consuelo que mi alma anhela, y en tu amor hallaré la fuerza para vencer. En ti, Señor, encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en tu gracia hallaré la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos de la vida. Que tu luz ilumine mi camino y que tu amor sea mi guía en todo momento. En ti confío, Dios de bondad, y en tu fidelidad reposa mi esperanza. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, en ti confío en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Que tu gracia me sostenga en los momentos de debilidad y que tu amor me guíe por sendas de justicia y verdad. En ti encuentro la plenitud de mi ser, y en tu presencia hallaré la paz que mi alma anhela. Mi Señor y Dios verdadero, en ti deposito toda mi confianza y en tu inmensa misericordia encuentro consuelo. Tú, que conoces cada latido de mi corazón y cada pensamiento de mi alma, has sido testigo de mis aflicciones y has visto el peso de la angustia que me consume. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando el enemigo acechaba y el temor me invadía, fuiste tú, Señor, quien extendió su mano poderosa y me condujo hacia la luz. No permitiste que cayera en las garras del enemigo, sino que me guiaste por senderos de libertad y esperanza. En medio de la tribulación, clamo a ti, Señor, porque siento que mis fuerzas se desvanecen y mi alma se agita en la angustia. Mis ojos se han nublado por las lágrimas y mi corazón se ha llenado de pesar, pero aún así, mi fe en ti permanece inquebrantable. He sido objeto de oprobio y desprecio ante mis enemigos, y mis amigos se han apartado de mí en mi hora de necesidad. La calumnia y el miedo me rodean, y aquellos que una vez me miraron con amor ahora me evitan como si fuera un extraño. Pero a pesar de todo, mi confianza está puesta en ti, Señor, porque sé que eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi escudo y mi refugio en tiempos de tormenta, y en tu amor encuentro consuelo y fortaleza. Aunque los días sean oscuros y los desafíos parezcan insuperables, sé que tu luz brilla sobre mí y que tu gracia es suficiente para sostenerme en todo momento. En ti encuentro la fuerza para seguir adelante, y en tu palabra halló la verdad que me guía en medio de la confusión. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente en todo momento. En ti confío, Señor, y en tu fidelidad encuentro mi esperanza. En este sendero de tribulaciones, sé que no estoy solo, porque tú, Señor, caminas a mi lado. Tu presencia es mi compañía en la oscuridad y tu voz es mi guía en medio de la confusión. Aunque los vientos de la adversidad soplen con fuerza y las olas de la aflicción amenacen con arrastrarme, sé que tú eres mi ancla segura. Tu amor es mi escudo y tu gracia es mi fortaleza, y en ti encuentro la paz que tanto anhelo. Cuando la duda amenaza con nublar mi mente y el temor intenta paralizarme, levanto mi mirada hacia ti, Señor, y encuentro en ti la fortaleza para seguir adelante. Tú eres mi roca y mi salvación, y en tu nombre confío plenamente. Aunque los caminos sean difíciles y las pruebas sean muchas, sé que tú estás conmigo en todo momento. Tu amor nunca falla y tu fidelidad perdura para siempre, y en ti encuentro la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Que tu luz, Señor, brille sobre mí y me guíe en cada paso que doy. En ti encuentro la esperanza que nunca falla y la paz que sobrepasa todo entendimiento. A ti, Señor, elevo mi voz en alabanza, pues sé que tú eres mi roca y mi salvación. Tu fidelidad perdura para siempre, y en ti encuentro mi esperanza renovada día tras día. En los momentos de oscuridad y desesperación, me aferraré a tu promesa de amor incondicional. Tú eres mi luz en la tiniebla, mi guía en el camino tortuoso de la vida. En tu presencia encuentro consuelo y paz, sabiendo que nunca me abandonarás. Aunque los enemigos se levanten en mi contra y las tormentas amenacen con derribarme, sé que tú estás conmigo, fortaleciéndome con tu poder y tu gracia. En ti encuentro la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y la esperanza para seguir adelante, confiando en que tu misericordia nunca falla. En medio de la tribulación, recuerdo tus palabras de consuelo, encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Confiaré en ti en todo momento, sabiendo que tú guiarás mis pasos y me sostendrás con tu mano poderosa. Aunque el camino sea difícil y las pruebas sean grandes, sé que tú estás conmigo, Señor, llevándome de la mano y dándome fuerzas para continuar. En ti encuentro mi refugio y mi fortaleza, y en tu amor encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en todo momento, Señor, para que pueda caminar con valentía por el sendero que has trazado para mí. En tu presencia encuentro gozo y plenitud, y en tu gracia encuentro la salvación eterna. Por tanto, encomiendo mi vida a ti, Señor, confiando en que tú cumplirás tus promesas y me sostendrás con tu mano fiel. En medio de la adversidad, cantaré tus alabanzas y proclamaré tu grandeza, porque tú eres mi roca y mi salvación, mi fortaleza y mi refugio seguro. Señor, he proclamado que tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de las garras de mis enemigos y de los que me persiguen sin motivo aparente. Haz resplandecer tu rostro sobre este siervo tuyo, sálvame por tu infinita misericordia. En este camino de tribulaciones, clamo a ti, Señor, pues mis pasos son inciertos y mis fuerzas flaquean. Guíame con tu luz divina, y que tu presencia sea mi refugio seguro en medio de la tormenta. En ti encuentro fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí. Mi corazón se humilla delante de ti, Señor, reconociendo mi dependencia de tu gracia y tu amor. En cada momento de debilidad, me sostienes con tu mano poderosa y me muestras el camino hacia la esperanza y la paz. Encomiendo mi vida a ti, Señor, confiando en que tú cuidarás de mí en todo momento. Que tu rostro resplandezca sobre mí y me libres de todo mal. En tu misericordia encuentro consuelo y esperanza, sabiendo que nunca me abandonarás. Aunque los enemigos se levanten en mi contra y las adversidades parezcan abrumadoras, sé que tú estás conmigo, fortaleciéndome con tu amor y tu gracia. En ti encuentro la fuerza para perseverar y la confianza para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino. Señor, en tus manos encomiendo mi destino. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, y que tu luz ilumine cada paso que doy. En ti encuentro mi seguridad y mi refugio, y en tu amor encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque los días sean oscuros y las pruebas sean difíciles, sé que tú estás conmigo, sosteniéndome con tu mano poderosa. En ti encuentro la fortaleza para seguir adelante y la esperanza para enfrentar el futuro con confianza. Que tu presencia, Señor, sea mi guía y mi fortaleza en todo momento. En ti confío, sabiendo que tú eres mi roca y mi salvación. Que tu rostro resplandezca sobre mí y me llenes de tu paz y tu amor eterno. Elevo mi voz en alabanza a tu nombre, Señor, pues sé que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Que tu gracia me sostenga y tu amor me guíe en todo momento, y que tu rostro resplandezca sobre mí, ahora y siempre. Señor, no permitas que yo sea avergonzado, pues en ti he puesto mi confianza. Que sean avergonzados los impíos, que desciendan en silencio como el sol al ocaso. Que se callen los labios mentirosos que hablan insolencias contra los justos con soberbia y desprecio. Cuán grande es tu bondad, Señor, reservada para aquellos que te temen. Tu protección sobra para aquellos que en ti encuentran refugio, guardándolos de los hijos de los hombres. Bajo el abrigo de tu presencia los esconderás, protegiéndolos de las contiendas de la lengua. En ti confío, Señor, y busco refugio en tu poderoso nombre. No permitas que el mal prevalezca sobre mí, sino que tu luz disipe las tinieblas que intentan envolverme. Fortaléceme con tu gracia para resistir las pruebas y tentaciones que se presentan en mi camino. En tu presencia encuentro paz y seguridad, sabiendo que eres mi escudo y mi protector. Líbrame de la maldad que acecha a mi alrededor, y que tu justicia prevalezca sobre los planes de los malvados. Dí a mis pasos, Señor, por sendas de rectitud y verdad. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y fidelidad, y que en todo momento refleje tu gloria y tu gracia. Concede, Señor, sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y fortaleza para seguir tu camino incluso cuando enfrento adversidades. Que mi corazón esté lleno de tu paz y mi mente esté centrada en tu voluntad. Que mi boca proclame tus maravillas y mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador. Permíteme, Señor, ser una luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza y amor a aquellos que me rodean. Fortaléceme en mi fe, Señor, para que pueda permanecer firme ante las pruebas y tribulaciones de la vida. Que mi confianza en ti sea inquebrantable, sabiendo que tú eres mi roca y mi fortaleza eterna. Te alabo, Señor, por tu amor inagotable y tu gracia sin fin. Que mi vida sea un constante acto de adoración a ti, mi Salvador y Redentor. En ti encuentro mi refugio y mi salvación, Señor. A ti sea la gloria y el honor por siempre jamás. En medio de las luchas y las pruebas, confío en tu promesa de protección y cuidado. Tú eres mi escudo en tiempos de guerra y mi refugio en momentos de angustia. En tus manos pongo mi destino y mi futuro, confiando en que tu voluntad se cumplirá en mi vida. Concede, Señor, que mi fe se fortalezca cada día más, que mis acciones reflejen tu amor y que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador. Permíteme ser instrumento de tu paz y tu gracia en un mundo lleno de necesidad y desesperanza. Que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en todo momento, Señor, para que pueda enfrentar los desafíos con valentía y confianza. Que mi corazón esté lleno de tu amor y mi mente esté centrada en tu palabra, para que pueda vivir de acuerdo a tus designios y propósitos. Te doy gracias, Señor, por tu constante provisión y cuidado. En medio de las tormentas, sé que tú estás conmigo, sosteniéndome con tu mano poderosa. Ayúdame a caminar en tu luz y a seguir tus caminos, confiando en que tú eres mi roca y mi salvación. En tus manos encomiendo mis sueños y anhelos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente en todo momento, dándome la tranquilidad y la confianza para enfrentar cualquier situación. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y tu gracia abundante. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador y tu amor redentor, para que otros puedan conocer y experimentar tu salvación. En ti confío, Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, porque ha manifestado su maravillosa misericordia hacia mí. En momentos de angustia, me refugié en la ciudad fortificada de su amor. En mi aflicción, exclamé, he sido apartado de tu presencia. Pero cuando clamé a ti, oh Señor, escuchaste la voz de mis súplicas. En la oscuridad de la noche, tu luz brilló sobre mí, guiándome hacia la seguridad de tu abrazo. En mi desesperación, encontré consuelo en tu presencia y esperanza en tu promesa de amor incondicional. Aunque mis pasos fueron vacilantes y mi corazón lleno de temor, tú, Señor, nunca me abandonaste. Tu mano poderosa me sostuvo y me condujo por el camino de la redención. En tu gracia abundante, encontré perdón por mis faltas y renovación para mi alma cansada. Tu amor inagotable me rodeó como un escudo, protegiéndome de los peligros que amenazaban con destruirme. En los momentos de soledad y desesperanza, tú, Señor, fuiste mi compañero fiel, consolándome con tu presencia y fortaleciéndome con tu palabra. En ti encontré la paz que sobrepasa todo entendimiento y la alegría que trasciende las circunstancias. Aunque el mundo me rechazara y las pruebas me abrumaran, tú, Señor, me levantaste y me diste fuerzas para seguir adelante. Tu amor constante fue mi roca y mi refugio en medio de la tormenta. Que tu nombre sea exaltado por siempre, porque en tu bondad infinita has mostrado compasión hacia este humilde siervo tuyo. Tu misericordia me ha sostenido en tiempos de dificultad y tu gracia ha sido mi sustento en tiempos de necesidad. En tu presencia encuentro consuelo y fortaleza, y en tu amor encuentro la esperanza que nunca se desvanece. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y tu fidelidad, para que otros puedan ver tu gloria y alabarte también. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tus bendiciones y mi boca proclame tus maravillas a toda la tierra. En medio de las pruebas y tribulaciones, Señor, tu luz sigue brillando sobre mí. En tus manos encuentro consuelo y seguridad, sabiendo que nunca me abandonarás en mi camino. Con humildad te ruego, Dios misericordioso, que sigas guiando mis pasos por sendas de rectitud y verdad. Que tu Espíritu Santo me fortalezca en la fe y me ayude a perseverar en la adversidad. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu gracia, reflejando tu luz en un mundo lleno de tinieblas. Permíteme ser instrumento de tu paz y esperanza, llevando tu mensaje de salvación a aquellos que necesitan escucharlo. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tus incontables bendiciones, Señor. Que mi boca cante tus alabanzas y proclame tu grandeza a cada paso que doy. En ti encuentro la fuerza para enfrentar los desafíos que se presentan en mi vida. En tu amor infinito encuentro consuelo y esperanza para seguir adelante, confiando en que tú estás sobrando todas las cosas para mi bien. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente en todo momento. Que tu gracia me sostenga en medio de las tormentas y tu amor me guíe por el camino de la vida eterna. Te alabo, Señor, por tu fidelidad y tu bondad que nunca fallan. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria, mostrando al mundo tu amor redentor y tu poder transformador. En ti confío, Señor, con todo mi ser. Que mi fe en ti sea firme y mi amor por ti sea constante. Que en cada paso que doy, mi vida sea un testimonio vivo de tu grandeza y tu amor eterno. En el nombre de Jesús, ninguna persona tiene la autoridad para controlar o manipular mi vida, ni por hechos ni por palabras. Cualquiera que se levante contra mi sentirá la desaprobación divina y se arrepentirá de sus acciones. El Señor me bendice con su gracia divina, guiando mis pasos por sendas de rectitud y protegiéndome de todo mal. En la fortaleza del nombre de Jesús, encuentro refugio y seguridad. Su poderoso amor me rodea como un escudo, protegiéndome de los peligros que acechan en la oscuridad. Confío en su promesa de protegerme y sostenerme en tiempos de adversidad. Que la luz de Jesús brille en mi vida, disipando las tinieblas y mostrándome el camino hacia la verdad y la paz. En su nombre, encuentro fuerzas para enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo que se interponde en mi camino. Cada día, me sumerjo en la gracia infinita de Jesús, encontrando consuelo y esperanza en su amor eterno. En su presencia, encuentro paz y descanso para mi alma atribulada, sabiendo que Él está conmigo en todo momento. Bajo el amparo de Jesús, me siento protegido y fortalecido. Su mano poderosa me sostiene en tiempos de tempestad, y su voz suave me guía en medio de la confusión. En el encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mi vida sea un testimonio del poder transformador de Jesús, mostrando al mundo su amor incondicional y su gracia redentora. Que mi fe en Él sea inquebrantable, y mi corazón esté siempre lleno de gratitud por su sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, renuncio al miedo y la duda. Confío en su promesa de cuidar de mí y suplir todas mis necesidades. Que su amor inagotable me guíe y me sustente en cada paso que doy. Que mi boca proclame su grandeza y mi vida refleje su gloria. En su nombre, encuentro fuerzas para perseverar y esperanza para el mañana. Que su paz llene mi corazón y su gracia me acompañe todos los días de mi vida. Dios, en el nombre de Jesús, suplico delante de Ti, reconociendo mi debilidad y mi dependencia de Ti. Incloro Tu misericordia y Tu ayuda en este momento de necesidad. Padre Celestial, sabes que no tengo poder para controlar o manipular mi vida. Por eso, clamo a Ti para que me libres de todo mal, sea por acciones o palabras. Que toda persona que se levante contra mí sienta el peso de Tu desaprobación y se arrepienta de sus malas acciones. Señor, Tú eres mi roca y mi fortaleza. En medio de las adversidades, encuentro refugio en Ti. Guíame con Tu luz y protégeme con Tu mano poderosa. No me dejes solo frente a las pruebas que enfrento. Imploro, Dios, que me bendigas con Tu gracia divina, envolviéndome con Tu amor y cuidado constante. Que Tu presencia sea mi compañía constante y mi amparo en las horas de aflicción. Padre amoroso, en Tu infinita bondad, suplico que me conduzcas por los caminos de la rectitud y la verdad. Que Tu sabiduría guíe mis decisiones y Tu fuerza sostenga mi fe. Dios, en Tu nombre, clamo por perdón y restauración. Límpiame de mis iniquidades y renueva mi espíritu. Que sea transformado por Tu gracia y moldeado según Tu voluntad. En humilde súplica, pido que me liberes de todas las ataduras que me atan al pecado y la angustia. Que Tu mano poderosa me levante y me lleve a la libertad que solo Tú puedes ofrecer. Señor, que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y Tu misericordia. Que en cada palabra y acción refleje Tu gloria y Tu gracia abundante. En Tu infinita bondad, Dios, escucha esta mi súplica y atiende el clamor de mi corazón. Concede, según Tu voluntad, el consuelo y la paz que solo Tú puedes dar. Dios es mi roca inamovible, el faro que guía mis pasos en medio de la oscuridad. En Sus manos deposito mi confianza y encuentro consuelo en Su eterno amor. En cada amanecer, Sus rayos de luz iluminan mi sendero, recordándome que en Él reside toda fortaleza y esperanza. Cuando las tormentas amenazan con desgarrar mi espíritu, encuentro refugio en la paz que solo Dios puede brindar. Sus palabras son como un bálsamo para mi alma, sanando mis heridas y renovando mi fe en medio de la adversidad. Aunque los vientos del cambio soplen con furia a mi alrededor, mantengo mi firmeza en la promesa divina. Porque sé que en los momentos de mayor debilidad, Dios me sostiene con Su mano poderosa, infundiendo en mí la fuerza necesaria para perseverar. En el fragor de la batalla, cuando las dudas amenazan con socavar mi fe, me aferro a la verdad inmutable de Su palabra. En ella encuentro la certeza de que nunca estoy solo, que Dios camina a mi lado en cada paso del camino. Aunque los caminos de la vida sean escarpados y llenos de obstáculos, confío en que Dios allana mis sendas y endereza mis veredas. En el encuentro el coraje para enfrentar cualquier desafío y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Dios es mi compañero fiel, mi sostén seguro en todo momento. Su amor me rodea como un manto protector, dándome fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Reconozco la mano amorosa de Dios obrando en mi vida. Él conoce mis anhelos más profundos y escucha mis oraciones con un corazón tierno y compasivo. Me refugio en la certeza de que Dios tiene un propósito para cada experiencia que atravieso. En sus manos seguras descanso, confiando en que su plan para mí es perfecto y lleno de amor. En cada instante encuentro motivos para dar gracias a Dios por su bondad y misericordia. Su amor incondicional me sostiene y me impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación. Reconozco la mano soberana de Dios obrando en mi vida. Él es mi guía constante, mi faro en la tormenta, y en el confío plenamente, sabiendo que nunca me abandonará. En la fragilidad de mi ser humano, descubro la fortaleza indestructible de Dios que reside en mí. Su gracia me sostiene, su amor me transforma, y en su presencia encuentro la plenitud de vida que anhelo. Clamo a ti, oh Dios, buscando tu consuelo y tu fortaleza en medio de las tormentas de la vida. En esta hora de necesidad, elevo mi voz hacia el cielo, implorando tu gracia y tu misericordia para sostenerme en mi debilidad y guiarme en mi camino. Señor, tú conoces cada carga que llevo, cada lágrima que derramo en secreto. No hay nada oculto a tus ojos, y en tu infinita compasión encuentro consuelo para mi alma atribulada. No me desampares, oh Dios, en este tiempo de aflicción, extiende tu mano sanadora sobre mí y lléname de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, soy como una oveja perdida buscando el redil de tu amor. Guíame con tu luz divina, oh Dios, y protégeme de todo mal que acecha en la sombra. Sé mi pastor fiel, oh Señor, y condúceme por sendas de justicia y verdad, para que mi corazón encuentre descanso en tu presencia. Soy como un guerrero cansado que clama por tu ayuda. Fortaléceme con tu Espíritu Santo, oh Señor, y revísteme con la armadura de tu verdad y tu justicia. Que tu poderosa mano me sostenga en la lucha, y que tu nombre sea exaltado en medio de mis tribulaciones. Oh Dios de toda consolación, escucha mi súplica y acude en mi auxilio en este tiempo de necesidad. Tú eres mi roca y mi fortaleza, mi refugio en tiempos de angustia. No me abandones, oh Señor, sino que levanta mi espíritu abatido y renueva mi fe en tu poder salvador. Señor, confío en tu providencia divina que vela por mí en todo momento. Hazme dócil a tu voluntad, y permíteme caminar en tus caminos, sabiendo que tu plan para mí es perfecto y lleno de amor. Encomiendo mi vida en tus manos y confío en tu amor eterno que nunca falla. El Señor vela por mí en cada paso que doy, y por eso estoy agradecido por todo lo que me ha dado. En momentos de oscuridad y peligro, sé que no estoy solo, porque Él está conmigo. Mis bendiciones rebosan como una copa colmada, y sé que la bondad y la misericordia de Dios siempre me acompañan. En el encuentro mi refugio seguro, depositando toda mi confianza en su amor eterno. El Señor es mi protector, mi escudo contra las artimañas del enemigo. Con su poderosa mano, me libra del mal y me guía por sendas de justicia y paz. En su infinita sabiduría, ha enviado a sus ángeles para protegerme y velar por mi seguridad en todo momento. Con su presencia a mi lado, no temo ningún mal, porque sé que Dios está conmigo en cada batalla que enfrento. Cuando el silencio me rodea, sé que el Señor está cerca, escuchando cada susurro de mi corazón. En la soledad de mis pensamientos, encuentro consuelo en su amor incondicional, que trasciende todo entendimiento humano. En el encuentro paz para mi alma atribulada, sabiendo que su amor nunca falla y su fidelidad perdura para siempre. En los momentos de aflicción y dolor, encuentro fortaleza en la promesa del Señor de que nunca me dejará ni me abandonará. En medio de la tormenta, Él es mi ancla firme, mi roca inamovible sobre la cual construyo mi fe. Confiando en su poder soberano, puedo enfrentar cualquier desafío que se interponga en mi camino, sabiendo que Él está conmigo, guiándome y sosteniéndome en su amor eterno. En la belleza de la naturaleza, contemplo la grandeza de la creación de Dios y me maravillo ante su majestuosidad. Cada flor que florece, cada estrella que brilla en el firmamento, proclama la gloria de su nombre y testimonia su poder creador. En cada detalle de la vida, veo la mano amorosa de Dios obrando con amor y cuidado, recordándome su infinito amor por mí. En la comunión con mis hermanos y hermanas en la fe, experimento la presencia del Señor de una manera especial. Cuando nos reunimos para adorarlo y alabarlo juntos, su espíritu santo mora entre nosotros, uniendo nuestros corazones en un vínculo indisoluble de amor y comunión. En la unidad de la fe, encuentro fuerzas para seguir adelante, sabiendo que no estoy solo en mi caminar cristiano. En los momentos de duda y confusión, encuentro orientación en la palabra de Dios, que es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. En sus páginas encuentro sabiduría para cada situación y consuelo para cada angustia. La verdad de Dios es mi guía segura en medio de la oscuridad, y en ella encuentro dirección para cada paso que doy. En la alabanza y la adoración, encuentro renovación para mi espíritu y fuerzas para mi alma. Cuando levanto mis manos en señal de gratitud y alabo el nombre del Señor, siento su presencia descendiendo sobre mí, llenándome de gozo y paz. En la adoración, encuentro un refugio seguro, donde puedo descansar en los brazos de mi Salvador y experimentar su amor transformador. En los momentos de prueba y tribulación, encuentro consuelo en la promesa del Señor de que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Aunque los caminos de la vida sean difíciles y llenos de obstáculos, sé que Dios tiene un plan perfecto para mí, y que Él está obrando en medio de cada situación para mi bienestar. En su fidelidad y amor incondicional, encuentro esperanza y fortaleza para seguir adelante. En la espera paciente, encuentro confianza en la promesa del Señor de que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas y levantarán alas como las águilas. Aunque los tiempos de espera puedan ser difíciles y llenos de incertidumbre, sé que Dios está obrando en mi vida, preparando el camino delante de mí y capacitándome para enfrentar cualquier desafío que se presente. En su tiempo perfecto, sé que Él cumplirá sus promesas y me llevará a cumplir su propósito para mi vida. En la esperanza del mañana, encuentro fuerzas para perseverar y seguir adelante, sabiendo que Dios está obrando en mí y a través de mí para su gloria. Señor Dios, Creador de todo lo que existe, te imploro en mi humildad y necesidad. Reconozco tu grandeza y te pido, con humildad en mi corazón, que extiendas tu mano misericordiosa sobre mí. En los momentos de oscuridad e incertidumbre, guíame con tu luz divina para que no me desvíe del camino de la rectitud. Señor, en medio de los valles sombríos de la vida, me siento perdido y desamparado, pero sé que estás conmigo. Te ruego tu presencia constante, para que sienta tu apoyo y consuelo en todo momento. Que tu gracia abundante me envuelva como un manto protector, manteniéndome seguro en tus brazos amorosos. Dios de misericordia, llena mi copa de vida con tus bendiciones abundantes. Reconozco tu generosidad y te agradezco por todo lo que me has dado. Sin embargo, te pido que me concedas fuerza y coraje para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí. Que tu sabiduría divina me guíe en cada decisión y que tu paz inquebrantable llene mi corazón. Señor, en medio de las batallas espirituales que enfrento, protégeme del maligno y fortaléceme con tu poder. Sé que eres mi escudo y mi libertador, y confío plenamente en tu palabra. Que tu presencia santificadora me envuelva, disipando todo miedo y duda que intenten asaltarme. Dios Todopoderoso, envía a tus ángeles para que guarden mis pasos y me protejan de todo mal. Que su presencia invisible me acompañe en cada jornada de la vida, dándome seguridad y paz. Confío en tu providencia divina, sabiendo que cuidas de mí con amor y dedicación incomparables. Señor, en mi debilidad, clamo por tu sanación y restauración. Sondea mi corazón, oh Dios, y renueva mi espíritu con tu gracia vivificante. Que tu presencia revigorizante me fortalezca y me guíe por caminos de rectitud y paz. En ti encuentro mi refugio seguro y mi fuente inagotable de esperanza. Dios de amor y compasión, únenos como familia de fe para que juntos podamos alabar tu santo nombre y animarnos mutuamente en el camino de la vida. Que en nuestra comunión encontremos consuelo y fuerza, y que nuestra unión sea un testimonio vivo de tu amor redentor. Señor, en tu presencia encuentro descanso para mi alma y refrigerio para mi espíritu. Lléname con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y capacítame para enfrentar cada desafío con fe y coraje. En ti confío, oh Dios, porque sé que eres mi refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Cuando clamé a ti, Señor, tú respondiste, y ahora sé que siempre estarás a mi lado, especialmente en tiempos de angustia. Mi amor por ti, Señor, es inquebrantable, y confío en que me guiarás hacia la salvación y me llevarás al cielo para estar contigo por toda la eternidad. Tengo la certeza de que Dios me protegerá y me mantendrá a salvo de los malvados, alejándome de todo peligro. En el nombre de Jesucristo, reprendo y deshago toda calumnia que se levante en mi contra. Por la sangre de Jesús, apago el fuego de los rumores, mentiras y chismes que han sido esparcidos en mi contra. Cada lengua mentirosa será expuesta y toda conspiración malvada será desmantelada. En el nombre de Jesús, rompo cualquier alianza maligna que haya sido organizada en mi contra. Que toda maldición sea revertida y que prevalezca la justicia divina sobre toda injusticia. Señor, te pido que frustres cualquier plan del enemigo para obstaculizar mi progreso y mi prosperidad. Que toda lengua que se levante contra mí sea silenciada por tu poderoso nombre. Confío en que eres mi escudo y mi defensor, y que ninguna arma formada contra mí prosperará. Aunque haya personas engañosas que hablen en mi contra, difundiendo mentiras y rumores para difamarme, sé que tú, oh Señor, traerás paz a mi situación y protegerás mi reputación para que pueda traerte gloria. En el nombre de Jesús, lo declaro y lo recibo. Padre celestial, en tu amor y misericordia infinitos, me encomiendo a ti en estos momentos de adversidad. Tú conoces cada pensamiento y cada acción, y confío en que tú guiarás mis pasos y restaurarás mi honor. Señor, que tu luz divina brille sobre la oscuridad y disipe toda falsedad y calumnia. Señor, en tu presencia encuentro consuelo y fortaleza. Tú eres mi roca y mi refugio seguro en tiempos de tempestad. Confío en que en tu tiempo perfecto, traerás justicia y restauración a mi situación. Encomiendo mi causa en tus manos, confiando en que harás lo que es mejor para mí. Señor, que tu Espíritu Santo llene mi corazón con paz y serenidad en medio de las acusaciones y las adversidades. Que tu amor incondicional me sostenga y me fortalezca en la fe, recordándome que soy amado y protegido por ti. Padre celestial, te agradezco por tu fidelidad y tu amor eterno. En medio de las tormentas de la vida, sé que puedo confiar en ti y que tú nunca me abandonarás. Que tu nombre sea glorificado en todas las cosas y que tu voluntad se cumpla en mi vida, ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este momento sagrado de comunión y elevación espiritual, concluimos nuestra poderosa oración, basada en el Salmo 31. Que el fuego divino de la fe ardiente permanezca encendido en nuestros corazones, disipando toda oración. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video